Bueno muchachos, un saludo para todos, un saludo para todos los televidentes, para todos los suscriptores, un saludo bien grande para usted que vea este video, un saludo, suscríbete al canal de YouTube, dale me gusta a este video y compártelo en redes sociales. No olvides ingresar al grupo de Facebook, RAN 700 o tipo al mundo mecánica automotriz desde Colombia para cualquier tipo de vehículo. Bueno, como vemos en el título del video del día de hoy, aumentar o disminuir el volumen de los comandos principales de nuestras camionetas Pikachu compactas RAN 700. Cristian, ¿cómo le quito volumen o cómo le aumento volumen a las teclas del mando principal del volante de nuestro vehículo? Pasemos a ver esto. Bueno, es aumentar o disminuir el volumen de todos estos mandos del vehículo y también de el radio cuando pasamos de música. ¿Cómo se hace? Muy fácil, damos contacto como siempre sin encender el vehículo, ¿cierto? Esperamos a que cargue y nos vamos a ir directamente a la computadora y a bordo que ya todos sabemos cómo manejarla, ¿cierto? Le vamos a dar Back y nos vamos a ir directamente a configuración del vehículo. Subimos 1, le damos a la derecha 1 y vamos a ir directamente hasta volumen de teclas o del teclado. Le vamos a dar a la derecha, como podemos ver yo lo tengo en el nivel 4 de volumen y le podemos aumentar, como podemos ver, o disminuir desde donde tecla arriba, tecla abajo. A mí la verdad me gustan 4, ahí sería sin sonido, como podemos ver, ahí va aumentando. Entonces vamos a dejarla al gusto de cada piloto o conductor, yo lo voy a dejar en 4. Ya después de tenerlo listo, le vamos a dar Back y volvemos al velocímetro, como podemos observar. Súper sencillo, ¿no? Bueno muchachos, súper sencillo, aumentar o disminuir el volumen del comando central o los comandos centrales de nuestras camionetas Pikachu Compacta RAN 700. Espero este video informativo sea de ayuda para muchas personas. Suscríbase a la canal de YouTube, le dame gusta esta video y nos vemos en el próximo video. Un saludo para todos. Un saludo para todos.